¿Qué gusto que hemos podido volver aquí a Hermosillo para inaugurar y entregar a la ciudadanía estos puentes tan importantes para darle servicio al gran crecimiento urbanístico que ha tenido esta capital de Sonora? Y como ustedes saben, amigas y amigos, estos puentes se hicieron casi al mismo tiempo y se terminaron justo, pues hace un mes, dos meses, pues justo en la veda electoral en donde no podíamos, pues ahora sí que, pues inaugurar, ¿no? Este, por una cosa muy rara, pues, de nuestro sistema político, en campaña todo mundo puede decir lo que quiera, menos el presidente de la república. Imagínate, pero no le hace. Ya finalmente eso quedó atrás, la veda electoral, y ahora, pues, venimos a inaugurar formalmente estos pasos tan importantes que le van a ayudar a la circulación vial de esta importante ciudad de Hermosillo. Vamos a seguir trabajando muy fuerte, por si no la venía viendo, alguna nota que decía que probablemente esta sea mi última visita a Sonora como presidente. Desde luego que no, desde luego que no, esperemos que no. Todavía tenemos mucho que hacer, mucho que inaugurar, aunque sea al 3x1 como hoy, ¿no? Aunque sea 3x1, pero tenemos muchas cosas que inaugurar y que entregar a los sonorenses. Pero eso no obstante, amigas y amigos, para que también sea oportunidad de agradecerles a todas y a todos ustedes, particularmente a las y a los sonorenses, la enorme oportunidad que me han brindado para servir a nuestro querido México. Ha habido aciertos, ha habido errores, sí, pero no tenga la menor duda, amigas y amigos, que le hemos puesto alma, vida y corazón al trabajo de servir a México y a Sonora. Y esa oportunidad yo se las aprecio enormemente.